Bien, seguimos con las informaciones. La Contraloría emitió un informe sobre presuntas irregularidades cometidas por el Instituto Peruano de Deportes en relación a los atletas que participaron en los Panamericanos de Toronto. Por su parte, el IPD hizo sus descargos. La participación de los deportistas peruanos en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 habría estado envuelta en varias irregularidades. Así lo determinó a través de un comunicado la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que detectó que el Instituto Peruano del Deporte, IPD, permitió que 30 de los atletas viajaran a Canadá sin una evaluación médica. Estamos yendo a un campeonato, a un evento deportivo del nivel de una Olimpiada a nivel Panamericana. Lo mínimo que podemos esperar es que nuestros deportistas de alto rendimiento tengan un certificado médico que evite cualquier accidente. En el documento también se identificaron que tres de las fichas de evaluación médica estaban presuntamente falsificadas. No hay nada que discutir. El documento, ahora que si no sabe por qué llegó, eso no es un problema del auditor. Lo que sí es cierto es que hay documentos falsos dentro de los expedientes para un evento que se llama los Panamericanos de Toronto. Saúl Barrera, presidente del IPD, negó que estos atletas viajaran a Toronto sin aval médico. Lo que sucede es que hay deportistas que presentaron el aval en ese momento, pero había otros deportistas que ya tenían certificados médicos emitidos anteriormente, meses atrás, pero que todavía estaban vigentes. Barrera señaló que el examen médico no fue exigido para participar en los Panamericanos y rechazó que funcionarios del IPD falsificaran documentos. Fueron aparentemente suscritas por un médico que en ese momento no trabajaba en el IPD. Nosotros justamente hemos pedido un esclarecimiento de esos hechos. Otra de las conclusiones que preocupa a la Contraloría es que los deportistas no cuenten con seguros de vida y de accidentes, una debida atención nutricional y un local médico con certificado de inspección de defensa civil. El ente fiscalizador ha presentado hasta tres denuncias por estas irregularidades que advierte denotan indicios de corrupción.